Podrían ser de la Polonia, a robarte estos jugadores, cuando tenemos aquí el defensa que corta una jugada, el cabezazo, el juego es a media cancha, es reñido, la jugada de pared, vean cómo la llevan, el toquecito, mía, venga, una mano, mano, marca el árbitro y la oportunidad en un disparo, pero es el madruguete, señoras y señores, en fila, va a dispararse, la robaron, se durmió, viene el control defensivo, pero la vuelve a recuperar en el área, cerca de los linderos del área grande, viene el toque, la pared, viene el despeje, cuando aquí vemos al tatarabuelo Cruz, el tatarabuelo Cruz, vamos a seguirlo muy de cerca, viene la jugada, le llegan por la espalda, el novato Gigi, el novato Gigi tiene la pelota, le hace un túnel, se va a ir solo, está solo, pero que se impone la veteranía, vemos aquí al jugador número, que sigue del 12, más conocido como el Güero Güero, pero sigamos con las acciones del fútbol, este partido nos hace recordar el partido del siglo Italia-Alemania del 70, cuando las acciones vienen, el zurdazo, la pelota, ¿dónde está? Tuya, mía, tómala, te la presto, la volea, el público está verdaderamente enardecido, las banderas y las matracas se dejan sentir, esto es este partidazo. Tu tipón informa, sale uno y entra uno, con el cuadro azul. Aquí está la tota, sí, la tota de frijoles que se comió este arquerazo en la mañana, vamos a las acciones de juego, vemos al chícharo, al chícharote Hernández que lleva el balón, lleva el balón, pero debajo de la playera, señores, la porra del equipo alemán que vino a apoyar al equipo polaco, pero vamos a un comentario a nivel de cancha con el perro Bermúdez. Señores y señores, parece que hay problemas a nivel de cancha, quieren expulsar al Gallo García, veamos qué es lo que sucede con el Gallo García. Efectivamente, expulsado el Gallo García. Aquí vemos lógicamente preocupado al director técnico de los polacos que empieza a hacer movimientos y ajustes, baja un poco, sube un poco a la media, pero en fin, la tribuna de Stolz empiezan a caldear los ánimos, faul, ahí un golpe que el árbitro no ve, qué pasa en las tribunas, señores, cuando aquí en la punta derecha tiene el número 7 de los polacos, corta la defensiva, aquí vemos al entrenador de sombrero de los italianos que ha dejado helados a todos, a todos dejó helados, vean el porte, vean el porte, el porterucho, sensacional, bajó esa portería de la escuadra Zurra, aquí tenemos las acciones a punto de terminar el partido, ¡Ah, un sombrerito! Se fue de banda, el contragolpe parece inminente cuando viene el toque al frente, y el árbitro mira el reloj y dice, señoras y señores, esto se acabó, la escuadra Zurra 2, Polonia Ninguno.